Fernando, ahí entra la mano militar, digamos, porque esto es una eclosión, ¿no? Nosotros no somos Brasil, digo, en el aspecto que empieza ya a calentarse la calle y si o si necesita un dispositivo que te garantice, trato de entenderlo no en términos económicos sino también sociales y culturales, no reflotar la xenofobia, el antisemitismo. Sin duda. Todo porque vos necesitabas empezar a caldear, o sea, Bullrich ahí calza re bien. Pero perfecto, porque vos tenés que buscar, primero que tenés que buscar un chivo expiatorio, claramente, tenés que decir, mira, los culpables del mal de la Argentina son los inmigrantes, son los vendedores ambulantes, entonces voy y los saco a patadas por la informalidad que genera en la economía y eso me generó un déficit fiscal porque no fueron ingresos al Estado, entonces por eso estamos como estamos y me tuve que endeudar por eso, porque como estos tantos de negro no tributan ninguno nada, entonces me desfinanciaron el Estado. Claramente, vos tenés que tener, esto del ajuste no entra si no es a través de las fuerzas militares, es así, no hay manera que si vos no pegás un palo el ajuste pase, no pasa. Ayudanos a desmontar esto, déficit fiscal los economistas conservadores le dicen al sueldo del trabajador estatal. Entre otras cosas. Claro, no le dicen déficit fiscal al hecho de que se choré en obra pública o haya... El déficit fiscal en términos conservadores es gasto más de lo que me ingresa al Estado. ¿Qué es lo que dice Macri? Macri lo dice muy brutalmente porque es limitado, él lo dice así, dice no, los argentinos no podemos gastar más de lo que nos ingresa, tenemos que vivir con lo nuestro, por eso hablan del déficit cero. Déficit cero que ya lo dijo Cavallo en el 2001 y terminamos como terminamos. No es una frase nueva, pero es una frase clásica, conservadora. No podemos gastar más de lo que nos ingresa, los argentinos no podemos vivir más allá de lo que nos da. Y eso mucha gente lo compra y dice no, sí, tiene razón lo que está diciendo, ¿por qué vamos a gastar más? Los países en el mundo tienen déficit fiscal, Estados Unidos tiene un déficit fiscal el triple de la Argentina, Japón tiene un déficit fiscal el triple de la Argentina, cualquier país europeo tiene déficit fiscal, lo que pasa es que ese déficit fiscal primero que lo financian con sus propias divisas, o sea, el déficit fiscal de Estados Unidos está financiado en dólares, nosotros no, pedimos endeudamiento externo para sostener el déficit fiscal y por otra parte el destino del déficit fiscal. Si yo te digo a vos, Pablo, mirá, voy a tomar un crédito para renovar mi casa, no es lo mismo que te diga voy a tomar un crédito para ir al supermercado y comprarme un cajón de cerveza, ¿se entiende? Entonces, en términos económicos tampoco es igual. Esos países que han podido desarrollar sus economías lo han invertido, sus déficit fiscal en ciencia, en técnica, en educación, en eso. Nosotros acá no. Entonces tenemos, acá sí empieza a jugar un estado corrupto en términos presupuestarios, digo, ese presupuesto que muchas veces no es transparente, no tiene control, tiene el sobreprecio de la obra pública, entonces ahí sí empieza a jugar fuertemente. ¿Por qué estamos como estamos? Estamos como estamos porque indudablemente hay gente que no hizo bien las cosas, que la dirigencia no hizo bien las cosas. Pero eso es lo que, te agradezco mucho esta manera tan didáctica que tenés de contarlo, pero ¿no lo hacen bien o lo hacen bien para el sector que ellos representan? Indudablemente, sí. Claro, porque a veces cuando te escucho pienso, y también uno lee a los economistas que nunca van a ser invitados a un debate, no tengo un problema con la pobreza, tengo un problema con la riqueza. O sea, Argentina no para de generar riqueza. No está hablando de 100.000 millones de dólares en 14 meses. Es guita que genera el país, incluso en estas condiciones. Hay que ver quién se la llevó. Son 10 tipos, 15. La concentración de la riqueza en la Argentina en los últimos 50, 60, 70 años, ¿crees? Ha sido brutal. De un nivel de concentración tremenda. Pero bueno, hay que ver entonces, el 10% más rico de la Argentina, ¿qué nivel de ingresos tiene? Más del 70%. El 10% más rico de la Argentina concentra el 70% de la riqueza. El 90% se distribuye al 30% restante. Eso habla de un proceso de concentración económica, de transnacionalización de las empresas, de la industria alimentaria, las agroexportadoras. El sector que busques tiene ese mismo esquema. Y obviamente el gobierno Macri favoreció esa concentración económica y son los reyes del mundo de las finanzas. Lo que antes era la obra pública y el sobreprecio, ahora es la LEVAC, la LETEC, la LELIC, el mundo de las finanzas. Virtual, la gente no lo percibe, si eso es todo electrónico. Cuando te dicen, están pagando el 70% de tasa de interés a una letra que coloca el propio Tesoro Nacional o el Banco Central. Claro, no lo ves, eso no sé. Eso cómo lo ves, no es de la economía real, no es que cuando vos vas a comprar una heladera y te dicen, son 12 cuotas de tantos pesos y vos decís, no puedo, no puedo. ¿Y por qué la heladera cuesta 20.000 de contado y si la financio en un año cuesta 40.000? Te están pagando el 100%, pero vos no te diste cuenta. Los 40.000 te lo dividieron en 12 cuotas, dicen que son cuotas de 3.500 pesos y la gente dice, 3.500 puedo, lo pago. Y tiene un costo implícito financiero del 100%. Pero eso vos lo ves, lo palpás, porque todos los meses tenés que sacar la cuota e ir y pagarla. Ahora, el mundo de las finanzas internacionales es un mundo virtual. Y Macri y su gente son los reyes del mundo de las finanzas internacionales. Son empleados del capitalismo financiero internacional, que es lo que hoy gobierna el mundo. Y son los número uno, son NBA en eso. Claro, sí, sí, Caputo se mueve, es un agente. Absolutamente. Bueno, o nombraste a Sturzenegger, que estaba ya en el megacanje, ya también involucrado, y está procesado también. Es toda la misma gente, Pablo. Es siempre lo mismo, se repiten los nombres, se repiten los organismos, se repiten los bancos, tanto la banca mayorista como la banca minorista. El J.P. Morgan existió siempre, Morgan Stanley existió siempre. HFVC tiene causas acá en la Argentina por evasión, por lavado, acordate, aquellos famosos 5.000 millones de pesos, te acordás que tenía una causa en el gobierno anterior. Claro. De fuga de dinero, es decir, son siempre los mismos actores. Lo que pasa es que desmontar eso implica una decisión política. Claro. Y indudablemente no la va a hacer Macri. Te traigo a Vaca Muerta. Hay un blindaje económico, primero fue político, después sindical, no puede haber conflicto. ¿En qué situación queda Neuquén en eso? Es un corcho flotando ahí en una palangana, zafa con las entradas. ¿Quiénes son los que zafan? Porque también uno que tiene contacto con los sindicatos, todos los sindicatos están preparando a verse conseguir una mesa antes del fin de año. Pero se sabe que febrero, mitad de enero, febrero va a arrancar ya el conflicto con el tema de, bueno, qué vamos a hacer, ¿no? En el caso de los docentes, en el caso de los estatales, ¿qué estás hoy percibiendo a nivel neuquinidad? Neuquén es una isla en la Argentina. Neuquén hoy genera empleo que San Juan, que no casualmente digo, industria extractivista, San Juan y Neuquén hoy lideran la generación de empleo en la Argentina. Una cosa extrañísima para un proceso neoliberal como el que estamos, recesivo e inflacionario y de destrucción del empleo. Sin embargo, Neuquén y San Juan, que tienen dos industrias extractivas muy fuertes, lideran la generación de empleo. No es casual. Bien, Neuquén es una isla en la Argentina. Hoy efectivamente, a través de Vaca Muerta, está generando recursos, no solo de actividad económica privada, sino también recursos para el Estado a través de las regalías que cobra. Que podemos discutir si son pocas, si son muchas, pero este año, producto de la devaluación cambiaria, porque están dolarizadas. Y del precio internacional del crudo, significaron un ingreso extraordinario para el tesoro de la provincia de 15.000 millones de pesos. Que no estaban presupuestados. Estaban presupuestados 14.000, 15.000. Es decir, duplicó, porque se duplicó el valor del dólar, las regalías hidrocarburíferas que entran en la provincia. Es una cifra enorme. El tema es el destino. Cuando vos ves que Vaca Muerta la blindaron, como vos decís, económicamente, laboralmente y ahora judicialmente, nadie está pensando del blindaje del pueblo. Lo que uno debería pensar con Vaca Muerta es qué hacemos con el producido de Vaca Muerta. Si el producido de Vaca Muerta va a ser para que 10, 12, 15 empresas operadoras se lleven el dinero a sus casas matrices del exterior, porque si vos te fijás son todas multinacionales. Entonces, si va a servir solamente para eso, y Neuquén se va a quedar con el 12% de las regalías, y encima ese 12% de las regalías no va a ser distribuido entre todos los habitantes de Neuquén, no solo los que tengan relación con los hidrocarburos, estamos mal. Si ese 12% de regalías no está destinado a reformular la matriz productiva de Neuquén para no depender solo de los hidrocarburos y definitivamente transformar la provincia a través de la obra pública y la infraestructura, el desarrollo en la infraestructura, acá no va a quedar nada. Va a ser otra experiencia fallida, como lo fue Loma de la Lata en su momento. Igual va a pasar con Vaca Muerta. Se van a esquilmar todo, van a dejar un desastre en términos ambientales y ecológicos. Pero que ya está, ¿no? Que ya está, mirá lo de Bandurria, y se van a llevar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible. Y lo ves en el desarrollo de Añelo, siempre estamos yendo y viniendo con esta información. Es un pueblo minero prácticamente, digamos, tiene tres cuadras de asfalto y no puede ser el nivel de ingresos que tiene, digamos, por lo menos una estructura mínima. Mínima, ¿no? Un hospital, escuelas, calles. No tiene nada. Nada, nada, nada. Servicios públicos. El rincón de los sauces, digamos. Igual. La misma experiencia, por eso. Pero eso dependerá, entonces, otra vez, ahora del gobierno provincial. Pero Gutiérrez, eso lo debe manejar, él viene de las finanzas también, ¿no? Sí, claro, pero... Maneja... Sí. Técnicamente puede ser bueno, pero acá hay una decisión política. No, a eso iba, digamos, que él no es un hombre del riñón político y que por ahí queda preso de tecnócratas o que por ahí no... Sí, pero en términos... Viene del Banco Provincia y... Sí, bueno, pero... Está bien, pero en términos netamente políticos, Macri es Gutiérrez. Claro. Digamos, no hay... Macri está muy cómodo con Gutiérrez y Gutiérrez está muy cómodo con Macri. En cuanto... Por lo menos lo que significa la inversión en Vaca Muerta. No significa ningún estorbo para nada. De hecho, fíjate cómo responden los diputados y senadores del MPN cada vez que hay que votar el presupuesto. Apoyaron el presupuesto 2019. Ya lo hicieron en diputados, seguramente lo harán en senadores. Digo, eso tiene que ver con las condiciones políticas que le brinda un gobernador como Gutiérrez a el presidente Macri y a las eventuales o futuras inversiones en Vaca Muerta. Y a nivel ciudad... Ah, hacemos un corte, hacemos rápidamente un corte y ya vamos con la parte final en esta charla junto a Fernando Spurianchi. ¡Gracias! 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 El 13 de noviembre, elecciones en Aten En cada seccional de la provincia, votamos TEP Una propuesta provincial, unidad para enfrentar el ajuste y defender la educación pública El 13 de noviembre, votamos TEP El 13 de noviembre, votamos TEP Marcelo Guagliardo, secretario general Susana de la Riva, secretaria adjunta Gustavo Aguirre, secretario gremial Para conducir Aten, con la fuerza que nos da la unidad El 13 de noviembre, en Aten, votamos TEP ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!